HCH Barrios En la colonia Cerro Grande los vecinos se encuentran muy preocupados ante la contaminación que provoca un tragante de aguas negras en este sector No, le hacemos una llamada sana para que venga a ver eso lo que pasa ahí pues, ¿me entiendes? Necesitamos que los arregle aquí, todo aquí, bien arregladito, ahí está esa calle también que está toda hecha leña, que la arreglen ¿Ahora desde cuándo está este problema? Bueno, ya tiene tiempo estar, hermano A raíz de la basura que se echó ahí, ahí está el paso para allá, va solo de que el sana venga, abra ahí el agujero para que el agua circule para abajo, porque hay salida para allá Lo que pasa es que a raíz del sucio que se ha echado, y cuando llueve es que se llena de ahí, porque fuga de otro lado no hay Los vecinos de la colonia Esperanza, la calle de la Caridad, se mostraron este día satisfechos por el inicio de los trabajos de pavimentación de esta calle, ya que llevan más de 40 años de estar esperando este proyecto Este es un sueño hecho realidad, dicen los vecinos de la colonia Esperanza Ya es poco para la terminación, pero gracias a HCH, esto se está terminando porque si no fuera así, no se terminara, porque nos ha ayudado en muchas maneras en un montón de maneras, de que estamos agradecidos junto con la comunidad y que HCH también ha empujado, se ha logrado el pavimento Hace algunos días, los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía del Sector 2 del Carrizal hicieron el llamado para el cambio del poste, ya que un poste de la energía eléctrica estaba a punto de caer Lo vinieron a cambiarlo de energía a Honduras, pero el problema es que los cables los dejaron muy bajos porque el poste anterior de madera, pues es el que soporta estos cables y lo han dejado a una baja altura, cuando pasan los camiones de los refrescos o otro tipo de camiones, los pasan alando y esto corre un peligro porque podría darse un gran accidente en esta zona 2 del Carrizal por lo que se le hace el llamado a los amigos de Energía Honduras para que también procedan a reparar este cableado y así evitar un posible accidente en esta zona Junto a mi compañero Daniel Espinosa para HCH Barrios les informó Tony Quintero HCH Barrios